esta es la plaza parecida a la de sol en españa madrid es muy igualista porque hasta protestas hacen por allí y bueno esta que está acá es la nueva iglesia o new church está super genial con estilo gótico y esto es el royal palaces de amsterdam así que bueno vamos a verlo bueno muchachos esta es la parte de todas las tiendas de amsterdam es como la gran vía de madrid así que pues miren ahí tenemos las mismas tiendas que tenemos en madrid y atrás y hasta otras pero tenemos uniclo, Sniffes, Trezor, Zara, Pull&Bear, Mango, las normales vamos a ver bueno aquí estamos entrando en el Hetby Highhof que es una residencia vale que data del siglo 15 y básicamente lo que hacían es o lo que vivían aquí era mujeres que comenzaron a tener como una comunidad religiosa es muy famoso muy típico aquí está muy bonito obviamente muy europeo muy holandés una curiosidad también sobre lo que es el diseño y la arquitectura y las fachadas de las casas de Holanda en los edificios es que aquí antes hace mucho tiempo para evitar pagar impuestos unían o diseñaban las fachadas de dos o tres edificios para pagar un solo por decir así un solo o tax un solo compuesto ¡Gracias! Una cosa curiosa aquí de Amsterdam es que las iglesias, los edificios, como pueden ver esos que están ahí, no pueden ser más altos que las catedrales o las iglesias que están por allá. Curioso, ¿no? Y bueno chicos, lo que no podía faltar, la tienda de quesos. ¡Ojo! Y bueno chicos, esto ha sido el segundo día de Amsterdam por el día, porque en la noche voy a hacer mis cosillas, tomarme algo, comer, cenar, les muestro que voy a... bueno, ya lo verán. Bueno chicos, este queso que están viendo ahí, que es verde, no es de marihuana, ¿ok? Es de pesto, está muy brutal, o sea, es una cuestión que está ahí comiéndote el pesto con el queso, o sea, demasiado muy bueno. Bueno, me voy a llevar dos. El pesto me voy a llevar el de 14 meses, que es este que está aquí, que lo probamos y está demasiado espectacular. Los quesos holandeses. Bueno chicos, aquí estamos probando la comida mediterránea. Esto no sé qué es, esto no sé qué es, no sé qué es, y esto tampoco sé qué es. Hola chicos, buenos días. El tercer día aquí en Amsterdam. Está nice, está nice, está nice. Esta vez vamos a hacer un walk tour y es free, es decir, gratis. Así que, vámonos a ver qué tal, porque claro, he recorrido muchas partes de Amsterdam, pero no tengo idea de muchas cosas. Me han comentado, pues mi compañero, muchas cosillas, pero tú sabes que es mejor escucharlo de un experto. Así que, pues nada, voy a desayunar. El plan para hoy es ir a agarrar ese walk tour y luego de ahí voy al museo de Bangkok. Así que no se pierdan esa parte, porque es muy interesante, es uno de los pintores más importantes de Amsterdam, de Amsterdam, de Holanda. Y pues vamos a ver qué tal. Así que vamos a desayunar y comenzamos el tour. Bueno chicos, vamos a comer, desayunar una tortilla de banana con nueces y el respectivo cafecillo. Estoy aquí en un cafecito de por acá, cerca de donde me estoy quedando. Está nice, está guay, como dicen. Y luego de comerme rápido esto y tener el café para el camino, porque tengo 30 minutos para llegar al sitio donde voy a tomar el walk tour, que es Dam Square, que es como la Plaza Sol de Madrid. Muy parecida. Muy parecida no, sino que es ese estilo que se ponen ahí mucha gente igual que el sol. Entonces, ya se las muestro y comenzaremos ahí. Así que, pues vamos. Bueno chicos, aquí estamos viajando en el trans de Amsterdam. Miren. Vamos a Dam Square, vamos a ver que lo que es. Para que sepan lo que me pasa, no puedes montarte en el tren con café, con nada, sin comida. Todo es sin comida, sin nada, ninguna bebida y nada. A la hora de tomar lo bueno de los demás y hacerlo hasta mejor. Vale, esta casa que están ahí viendo que es como roja o vino tinto, tiene 2 metros, 1.85 metros de ancho y es una de las casas más estrechas de ahí. Eso antes era un callejón y lo cerraron y lo convirtieron en una casa. Tiene 3 pisos y de profundidad tiene creo que 15 metros, me han dicho. Entonces imagínense, 15 por 2, 30 metros cuadrados por 3 pisos. Bueno chicos, estamos de vuelta a la Plaza Dan Square. Pero esta vez sin la gente que estuvo ayer. Y este es el resultado de esta increíble plaza. Claro, ahora sí se ve mucho más tranquila, mucho mejor. Se aprecia mejor los edificios, todo lo que está allá. Claro, porque es que ayer había mucha gente. Había muchísima gente, demasiada diría yo. Porque claro, había una manifestación, pero miren la diferencia. Ese es el Palacio de Real. Que por cierto, hay entradas y todo, no sabía. Voy a ver qué tal. O sea, es el Damme Square. Y por allá. Y ya estaría, ¿ves? Ahora sí, ahora sí lo pueden conocer bien. Y ya estaría bien. Y ya está. Ya está. Y ya está. Entonces, vamos a ir. Bueno chicos, tengo malas noticias, me he equivocado al reservar la entrada al Museo de Bangkok. Tengo que ir ya corriendo porque tengo, o sea, me equivoqué, la compré para mañana martes y yo me voy el martes a las 4 de la tarde y tengo la entrada para mañana a las 3. Entonces nada, me he equivocado, tengo que ir a ver si me dejan pasar porque, este, nada. Pues no quiero perder el dinero, vamos a ver si se apiadan de mí y les caigo bien y me dejan entrar. Voy, pero corriendo, porque ya son las 2 de la tarde y no he comido nada, así que vamos a ver si tengo suerte. Bueno chicos, vamos a intentar probar uno de los platos más típicos de España. No, platos, como snack, que es pescado frigo, pescado frigo, destripado, y este, con pan y una salsa. Es muy típico aquí en España, es que en España estoy clarito yo. Lo que pasa es que como estaba hablando con los españoles se me quedó. Es muy típico aquí en España y de verdad que me lo voy a intentar probar. Es este, miren. Este que se llama John Wallendarmann Hirens Hallstay. Vamos a ver. Hay que hacer cola. Ese que está ahí. Eso es. Chicos, aquí está mi aren. Bueno, aren, aren, no sé cómo es que se pronuncia, pero es simplemente esto. Y pues me gusta la verdura, me gusta el pan y vamos a ver qué tal la textura del pescado cru. Porque esto no es salmón, es pescado. Es como una sardina cruda. Así que, full drive. Está bueno. No está malo. Está muy rico. La textura no se siente. O sea, es normal. Como si fuese comiendo el salmón. No es salado. Tengo entendido que le quitan la sal. Y está muy rico. Así que, buenísimo. Ahora, chicos, voy a probar las galletas más famosas de aquí. Las galletas con brownie, con tres tipos de chocolate. Sin embargo, no es con cannabis y nada por el estilo. Es normal. Se lo pueden comer los niños y todo. Pero, miren la huella. Estoy aquí en una línea o fila. Que primero, el chico que está ahí de negro. Ese nos atiende. Y pagamos aquí, creo. Y luego hasta allá. Aquí hay otra fila. En forma de U para entrar en la galletería. Es bastante tiempo. Vamos a ver. Me la quiero probar. O sea, la quiero intentar y voy a esperar porque quiero probarla. Porque quería, era una de las cosas que quería probar cuando vine. Pero, vamos a ver si me da tiempo y voy a Van Gogh de una vez. O sea, salgo de aquí a Van Gogh directo. Así que, sigan viendo para ver si llego a Van Gogh y me cambian la entrada. Sería genial. Así que, vamos a ver qué tal nos hace. Y bueno, ahora ya hice la colita aquella. Ahora tengo que hacer esta U que está ahí. Y esta es. Van Stappel. Chocolate. Para los que no quieren hacer la cola que estoy haciendo yo, planifiquenlo. Pueden comprar, o obviamente la pueden comprar online. O sea, hacer la orden online y seleccionar el día que la quieren venir a recoger. Y la franja horaria donde van a venir para recogerla. Y es mucho mejor. No tienes que hacer esta cola de, no sé, 30 minutos. Sí, 30 minutos. Sí fluye. Fluye muy rápido. Porque ya las tienen listas. Están recién horneadas y todo. Pero pueden evitarse 30 minutos aquí. Entonces, el día anterior puedes hacer la reserva de tu compra online. En la página de la tienda. Van Stappel.com Y ahí puedes hacer la compra. Valen 2 euros cada galleta. Y simplemente llegan. Tocan ese timbre que está ahí. Muestran su orden. Y se la dan de inmediato. Bueno chicos, ya la tenemos. Vamos a ver qué tal. Es muy buena. Se parece mucho a la sushi cookie. Viste, hay que estar pendiente. Había pasado por ahí. Es muy bueno. Sí que está muy bueno. Oh, un poquito. Enjoy. Miren que si no son aquí inteligentes que ya están poniendo la Navidad. Ah, la Navidad. Mira que hay otra French Haringandelle. De los pescaditos. Donde vean esto así. Que tiene la bandera de Holanda con el pescado. Ahí es. No se vayan a poner a inventar en otro lado. Y no se vayan a poner a inventar de querer ir al mercado de las flores. Porque no es un mercado. El mercado de las flores es esto. O sea, las semillas de las flores. Eso es lo que venden. Las semillas de las flores. Los cogollos de los tulipanes. Y ya está. Esto es lo que es el mercado de las flores. Ok. Así que no se vayan a perder. Bueno, si quieren ver. Pero eso es todo lo que hay. Ese es el Rousse Museum. Que es más grande. Que es uno de los más grandes. Creo, si no me equivoco. The answer. Hay muchísimas obras de arte. Y detrás de esto está el Museo de Van Gogh. Así que vamos a ver si le llego. Y le encuentro. Bueno chicos. Esto ha sido lo que es este video. La segunda parte de mi viaje a Amsterdam. No olviden suscribirse a mi canal. Comentar. Y por supuesto. Pendiente del tercer video. Que lo voy a sacar en cuatro días. Importante. Van Gogh. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal.